¿Cómo prevenir el COVID-19? Y tratar de cuidarse, de no toser o de no estar cerca de alguien que está tosiendo y de protegerse de la manera, con sentido común, más que todo porque sabemos cómo se puede transmitir. Entonces, guardar ese sentido común, guardar la distancia, la higiene y utilizar el tapabocas en los espacios cerrados es lo más importante.